En este video jugaremos juegos que salen en anuncios Si tu has estado navegando por internet te pasa que pumba Albion Online es un MMORPG no lineal Anuncio Me tomé la molestia de recolectar algunos juegos que aparecen en anuncios Y veremos si realmente el juego es lo que el anuncio dice Spoiler, todos son una basura Bueno gente vamos a probar estos jueguitos que salen en anuncios Si no los alcanzamos a jugar todos haré una segunda parte porque igual hay mas juegos que hay que probar Entonces vamos a probar el primero que es el del pescadito Este juego consistía si no estoy mal Hola me llamo Tina y tu como me llamo Tito A ver voy a comprar un pescado Gente Nemo Tenemos a Nemo Miren buscando a Nemo Está Dori Está Nemo el pez payasito A ver lo compramos Compramos a Nemo Tengo que ir para comenzar el nivel de la malolola No que pedo que es esto Clase de estafa A mi el anuncio me dijo otra cosa Que es esto A mi el anuncio me salió literalmente un pescadito comiendo a su tiburón Y me salió con esto No puede ser A ver a ver A ver que procede Uh tremendo combo papá Tremendo combo papá Mira y sigo con los combos Solo mira algo mala Este fue el juego que me enseñaron a mi Esto fue lo que me enseñaron a mi Que es eso Comparado con lo que me acaban de mostrar A ver Aparte que me estafaron El juego está bien banano Vamos a ver que pedo Ay son de los mismos creadores No puede ser Tenemos el pelón este Austin Pues me voy a saltar todo el Esto Ah bueno no el todo Miren gente Esto me gustaba Esto me gustaba Mira Puedo hacer Aquí A ver mira Aquí Quitabas uno Y salía ahí Quitabas el otro Te caía Y ayudabas a calentar a la gente A ver que alfombra ponemos Vamos a poner la Alfombra La roja Para más elegancia Saltar No No Que estafa Me siento re estafado No 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 Sáqueme esta porquería Me gustaba más de la elección Y de quitar las pinzas Ese me gustaba más Sinceramente Mira Bueno Al menos no está tan mal Mira A ver Bueno Es que estas son fáciles Yo quiero más Más pro player Quitamos las pinzas Y boom No Si imaginan que todos los busques descargados Sean así No me lo puedo creer A ver Mira Dice Tengo otro juego Por fin Miren otro juego Por favor Que no sea una basura Que no sea una basura Que no sea una basura Por favor Ah Bueno Ya mejora la cosa Miren gente A ver Quitamos este Para que se queme Wow Increíble Increíble Tremendo Juego Re basura Pásame el siguiente juego La verdad Está Una basura Este mismo También Cuando el pescado Son lo mismo que ahora Era de esperarse Aquí somos Este monito azul Más 100 Ah Aquí hay puras matemáticas Miren 84 Menos Contra 55 Sumo 60 Y llevo a la meta Uh Re fácil Y esto Que me da Uy Me sale tu huevo Anuncio De paso Nah Lleva un Candy Crush No puede ser A ver Miren Completamos el 20% Al monito este Tenemos el siguiente Miren Somos nivel 1 Los espieles Uy Que tienes Me saco gente No puede ser Ok Quiero guinar a ese monito A ver que es lo que me dan Anuncio de Candy Crush Mínimo Ok Genial Monedas Ah Es una skin Es una skin Jajajaja Vamos al siguiente Gente Tenemos una chinita Yo soy malo de las cartas Y la verdad No entiendo nada Si ustedes tienen inglés Que me enseñan a jugar Menos que entiendan Si les doy sincero Una pu Es que no sé No entiendo nada De cartas Gente La verdad Voy a ganar Gente Gané Gente Gané No entendí nada Del juego Pero gané Gané En Volví a ganar Sin saber Que hacer Pero ¿Saben qué? Next juego Bueno Estamos conscientes Del juego Que se llama Candy Manor Porque el anterior Fue una tremenda basura La peor basura Que he jugado En toda mi existencia A ver No hombre Para ayudar A estos niños Tengo que jugar Candy Crush Que se mueran De frío Yo los salvo Pibes Bueno Por lo menos Aquí me está dando Una motivación A jugar En salvar A los pobres niños Al menos No hombre Es que en serio Mira Le pongo zapatos Y ahora se les cae La tienda Ok Le voy a construir Una casa Jugando Candy Crush Increíble Listo Un pinche pelón Un pinche pelón A ver Palobi Vamos al siguiente Bueno Este se me la decente Gente Este se me la decente Bueno Miren Gente Me llamo Jane Vamos a elegir Un vestido Y comencemos Creo que este juego Es más para Damicelas El verde Nos quedamos Con el verde Con el rosado Y con Bueno Me quedo con el verde Porque me gusta Usamos el verde Para Jane Me va a dar algo Gente Me va a dar algo Creo que es otro Candy Crush Gente Saltemos esto Ok A ver Bueno Miren Este no tiene No tiene Este que está acá El off No sé qué cosa Paradise No tiene pinta Que es un Candy Crush Espero que no sea un Candy Crush Por favor A ver Dice Llegué Acaso Un día Antes Para sorprender A mi novio Le engañas Le engañas Gente Spoiler Le pone Los cuernos No Hombre No No Hombres Lo siento Elisa Llegas temprano Te acaba De engañar ¿Qué tengo que hacer? ¿Rogarle a Boop? ¿O terminar la relación Inmediatamente? Yo jamás Le rogaría A un hombre Lo siento Elisa Empecé a salir Con Karen Deberíamos romper Después que él engañó Él está terminando Hombres Bueno Por lo menos Sé que no es Candy Crush Gente Porque Porque la desgracia Me persigue a mí ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Prefieres que tu cita Sea un mujer No binario Hombre No hombre Quiero tener una cita Con Goku ¿Sabes? Lo suponía ¿Qué con este juego? Se me hace que este juego No es normal ¿Saben? No hay manera que este juego Sea un Candy Crush No hay manera La verdad Miren gente Ahora soy un granjero Este juego me gusta Me encanta ¿Por qué? Porque no es Candy Crush Coman 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 vacas No ¿Cómo la están succionando? Usa para completar encargos A la vez Y en la tremenda Ciudad Con helicóptero Y todo ¿Sabes? No es tan necesario Usar un helicóptero Y tiran el producto De la nada A la casa Pone el nombre De tu ciudad Tito City Mejor es que jugar Un Candy Crush Te lo digo Bueno La verdad El juego no está mal La verdad Sí está muy interesante Lo más no Es que hay que esperar Mucho tiempo Yo no estoy para Esperar mucho tiempo A ver Arrastra por apuntar Que tengo que matar A ese guacho Que está ahí ¿Qué está haciendo él? No está haciendo nada No 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 amigo Lo 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 No No Amigo Y el guacho No se mueve Le disparan Y no se mueve No siento amigo No 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 Se me va a Escapar No 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 Es que se escape Mira 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 Este Got Jaja Miren Que got En la columna Atrapa al ladrón, dice Le han robado mochila a un turista junto a la siguiente esquina No dejes que el criminal escape con todo dinero de documento ¿Hace este, guacho? Pues re fácil, pero mira Mira cómo me lo sueno, mira cómo me lo sueno nomás Uf, es que esto sí lo desbarató, ¿eh, amigo? No, amigo Y se murió en el cráneo, amigo, no Miren cómo murió Murió con una mano prohibida, este Bueno, la verdad, este bus sí está muy bueno, ¿eh, la verdad? Es uno de los buenos que probé, de los mejores que he probado al momento Porque no es Candy Crush, la verdad Tenemos el IQ Vamos a probar el último, que es este IQ Boost A ver qué es